El Departamento de Profesionales de la Secretaría de Educación Pública iniciará una investigación por posibles actos de corrupción y disurpación de funciones y de profesiones de parte de la Secretaría Técnica del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Progreso, Gabriel Alejandra Moreno Mendoza. De acuerdo a fuentes cercanas al ayuntamiento, Moreno Mendoza ha manejado un estatus profesional. Sin embargo, el Registro Nacional de Profesionales de la CEP no cuenta con documentos, como la cédula profesional que constate el grado de estudios que alega la Secretaría Técnica. De resultar ciertas las acusaciones en contra de la funcionaria del DIF, podría ser acreedora a una sanción con pena privativa de la libertad y multa, de acuerdo al artículo 250 del Código Penal vigente por el delito de usurpación de profesión. Con imágenes e información de David Correa, Notivisión.